En el capítulo anterior recorrimos los sectores de Puregüe, La Sombra y Romeral. Ahora vamos a empezar a subir por la cuesta Catemu, la cual es la única vía alternativa a la ruta 5 norte entre las comunas de Hijuelas y San Felipe y los Andes. La Sombra y Romeral 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.